Another Godiest es considerada el verdadero final del juego, pero en forma de gameplay, no la historia, la historia termina antes. Cuando terminamos el modo Hero 30, que fue el speedrun principal, al final hay tres modos de juego extra, dos que están abiertos y un tercero que tú desbloqueas. Y cuando pasas todo, te da el modo Hero 300, que creo que lo viste tú también. Hero 300 es un modo de juego que es el final real de la historia, donde descubres quién es el verdadero malo, con toda esta cosa del viaje en el tiempo, el héroe pasa a ser congelado, de ahí lo congela el héroe y dice hasta que te necesitemos nuevamente a futuro. Por ejemplo, pasan no sé cuántos cientos de años o una generación completa o algo así, y luego descongelan al héroe cuando despierta el malvado malo maloso de nuevo. Pero esta vez estás con todos los aliados que tú jugaste en los otros modos de juego, y este héroe tiene que partir desde cero, sin ningún ítem, sin nada, en un solo gran enorme mapa, que es el final real del juego. Ahí termina el juego con los créditos reales, una nueva música y todo. Y después de que matas el final del juego, viene ese modo que es Hero 3, que es el que acabamos de jugar, que básicamente te dicen, bueno, vemos que disfrutaste jugando 30 segundos, te damos 3, a ver si te gusta. Ese es el modo de juego que jugo extra. Pero el nivel extra que falló el incentivo es Another Goddess, y Another Goddess se desbloquea cuando matas a los 108 Evil Lords. Son 108 enemigos malo malo malosos en el juego, que vimos solo 30. Y cuando matas a los 108, te desbloquea un nivel extra, donde aparece la diosa del juicio. Y tú la diosa del tiempo está celosa porque dice, oh, esa diosa del juicio no puede ser más fuerte que yo, es mala, mala de verdad, tengo miedo, héroe por favor, sálvame. Y vas en un mapa enorme que es tan grande que ocupa portales. Ocupa portales adentro del mapa que vas cambiando, activando y desactivando para poder transportarte más rápido por el mapa. Es una visión muy complicada y tienes que obtener a todos los enemigos, a todos los aliados del juego los obtienes en ese nivel, todo para poder derrotar a la diosa de destrucción. Así que, una lástima, pueden buscarlo en YouTube o jugarlo, se llama Another Goddess. Definitivamente mejor, juéguenlo. O no lo jueguen porque es brutalmente difícil, me tomó mucho tiempo entender qué es lo que tenía que hacer. Porque hay muchas, o sea, más encima tiene dos mapas, porque está el mapa de arriba y descubre después cuando entres en una cueva que hay un mapa subterráneo. Hay dos mapas y se lleva todo a la caquita. Bueno, ya han subido nuestros compañeros Crafty y Link. ¿Qué tal, chicos? Muy bien, muy bien. La verdad que es un gusto total el poder estar escuchando a alguien que sabe tanto del juego como de Icer. Y además, a ese ritmo, ha estado muy bien. O sea, mis felicitaciones total, porque ha estado un comentario genial, ¿eh? Lo mismo que dijo Crafter por dos. Es divertido. No, chicos, la verdad es que hicieron un gran trabajo, fue una ronda muy entretenida. Y esas explicaciones te diése, ¿eh? Muy bien. Buenísima, buenísima. El mérito es totalmente de Dacer. Podía haberme ido a tomar un café, dejar el micro encima de la mesa y se habría defendido perfectamente. Oye, pero igual te tenía que cubrir si tú estás cansado y así. Tuviste toda la noche y no dormiste. Yo dormí. No, te lo agradezco y te agradezco que al final, las explicaciones esta mañana de Final Dube y las explicaciones de este juego, pues no sé si a alguien le habrán servido para amar más estos dos juegos, pero por lo menos a mí sí. A mí lo has conseguido y te doy las gracias por ello. Muchas gracias, pero qué bueno que les haya gustado. Es muy divertido comentar tan rápido cuando los juegos son tan rápidos. Desde luego, pues nada, nos dejamos descansar un ratito. Nos quedamos, Link y yo, con Time Spinner. Así que... Dejen el chat en buenas manos, no se preocupen. Sí, no se preocupen. Nos vamos, nos dejamos con Time Spinner y después sigue el bloque Castelvania, así que se vienen cosas muy buenas. Castelvania va a estar también genial, chicos. Y nada, pues un gustazo, bueno, tenemos por aquí comentando este juego que si lo juegas te enteras de poco, si lo ves te enteras de menos, ¿vale? Pero poco a poco llegas a quererlo, ¿no? Porque yo sí lo tengo y al principio es como, vale, están pasando cosas, no sé qué está pasando, vamos a jugar y así, así, pues me agarras el cariño. Perfecto, yo me retiro, me voy a tomar desayuno y todas esas cosas y los dejo en buenas manos con el señor Crafter E-Link. Vale, suerte chicos. Un gusto, Dave, nos vemos en la próxima run. Adiós. Nos vemos. Bye. Chao, chicos, gracias por ese comentario, nos quedamos aquí, Link, con este Time Spinner y gracias por acompañarme, mi pareja de baile hoy no estaba disponible y gracias por hacer esa sustitución y haber terminado un poquito de la run y entre los dos vamos a hacer un buen comentario, claro que sí, porque este juego salió hace muy poquito, Time Spinner. Yo personalmente tuve trato con los desarrolladores y demás, me pasaron una copia para jugarlo y sin duda un Metroidvania también con mucho sabor a Symphony of the Night, con mucho sabor a eso, Castlevania no de más, no está aquí abriendo entre muchas comillas, creo que Castlevania tenemos este Time Spinner que nada más verlo vais a dar cuenta que sí, y que es pura influencia de todos estos juegos que van a venir a continuación, ¿no? Pues mira, debo decir que no sabía que tenías contacto con los desarrolladores, tenemos a alguien influyente por acá, ¿eh? Sí, de hecho ahora están en Twitter y están emocionados, ¿no? Porque van a su juego, va a salir la Games Don't Quick, ¿no? Y le han hecho un cartelito aquí a Risky y tenéis el juego 30% de descuento, ¿vale? En la tienda, ya sabéis que este año se estrena esta mecánica para apoyar el stream. También tenéis 30% de descuento de Time Spinner, ¿vale? En esos cronadines en la tienda, ¿vale? De Games Don't Quick que han abierto este año, ¿no? Que es sgdq.crono.gg, ¿vale? Y ahí podéis ver todos los juegos y todos los beneficios, ¿vale? También se sumarán a la donación final, ¿vale? Para Médicos Sin Fronteras de este maravilloso evento. Así que una vía más de las que ya tenemos de normal vía GT o cualquier cosilla, ¿vale? Tenemos ya también esa tienda que este año se ha sumado el cronodials, ¿vale? Para apoyar esta causa. Y tenéis este juego 30% off, ¿vale? En la tienda esta de la AGDQ que han abierto. Y bueno, ya tenemos a Risky preparado, ¿no? Y con la presión de que sabe que lo está viendo todo el mundo. Y los creadores también, ¿eh? Antes que nada, hay que decir, este, Chad, ahí tienen el spam en toda la cara, ¿eh? Ahí por si quieren. Pero nada, hay que decir que estuve este viendo este juego hace poco. De hecho, para aclarar, yo soy el repechaje de esta run. Si tienen dudas, pregúntenle más a Crafter que a mí. Porque yo me acabo de estudiar esta run hace, ¿qué te gusta? ¿Ocho minutos? Más o menos, sí. Así que sí, ya conozco el juego, pero pues, a diferencia de un gran experto como tú, hay cosas que seguramente me fallen. No, vamos a ver una ejecución bastante técnica. Y además, lo bueno que he tenido, lo bueno que seguramente había tenido también mi compañero en este aspecto, ¿no? Que era Cravenha. Es que tenemos una run full comentario, ¿no? De Risky, su run de world record va con full comentario. De hecho, eso es lo que estuve viendo, sí, es lo que estaba viendo ahorita y literal, ya me aprendí todo. Es genial, es genial cuando vamos, ¿no? Y este año, pues por desgracia hemos tenido quizá menos tiempo, ¿no? Para aprendernos las cosas por cómo se han dado los horarios. Pero es genial poder aprender nuestra parte de la IGDQ, poder aprenderlo, ¿no? Y aquí, pues, vamos a ver ya las principales mecánicas, que es el slide hacia atrás, cosa que, pues, nos recuerda a muchos castellanos también. Y sobre todo, pues, un manejo del maná, porque no podemos estar haciendo todo el rato el ataque cargado, pero sí iremos, pues, optimizándolo la mayor parte posible, ¿no? De hecho, esta es una mecánica doble, porque aparte de hacer ese slide, también es la mecánica que más vamos a ver en este juego, es salto-golpe, salto-golpe. Puedes aprovechar el último frame de salto, del dash, perdón, para saltar y golpear. O sea, que haces un doble efecto, ¿vale? Con ese dash, digamos que ahorras el frame, y eso, pues, a lo largo de toda la run, pues es bastante frame, para que no nos vamos a engañar, ¿no? Y entonces, pues sí, es una mecánica que se suele usar, y bueno, es algo que vemos en muchos de los juegos, ¿no? El típico slide, pues, está en todos, ¿no? Sobre todo, pues, en la mecánica... Ya, de hecho, lo primero que pensé fue Zelda, ya que yo soy más runner de Zelda, hay muchos juegos de Zelda donde hay un slide hacia atrás, con lo que Link agarra velocidades impresionantes. Ya que esto nos puede recordar mucho a ese slide de Alucard y demás, y sobre todo, pues, estamos viendo también la mecánica de este Time Spinner, pues, que es el hecho de, pues, parar el tiempo, ¿no? Con ese reloj de arena que vemos al lado de su vida, de ese 112 ahora mismo, es un reloj que nos sirve para parar el tiempo, ¿vale? Hasta aquí estamos viendo ya el primer boss, que, pues, tiene... No perdemos el tiempo. O sea, tiene una Rengi controlado, ¿vale? Aquí, pues, este rayo nos permite darle el mayor DPS posible, es el ataque que queremos que nos haga, porque no perdemos tiempo, ¿no? Las garras hay que esquivarlas, entonces, pues, aquí... No debería tardar más de 2-3 segundos más, ahí está. No, de hecho, es un jefe bastante fácil, si se dan cuenta, casi ni nos movemos del lugar. Es un lugar muy exacto en el que tienen, donde se puede hacer todo en, básicamente, uno o dos ciclos. Sí, ahí lo tenemos, ese pequeño Rengi que tiene... Te tira unas piedras desde arriba, te tira las garras o te suelta esos rayos, ¿no? Pues, lo mejor es que te hagan los rayos, porque puedes aprovechar todo el DPS en su mayoría. Y ahora, pues, nos dirigimos a esta galería, donde, pues, vamos a seguir viendo las mecánicas y donde hemos obtenido un orbe, ¿vale? No sé si os habéis dado cuenta, es un orbe verde, que usaremos más adelante. Y, bueno, nuestro protagonista, pues, tiene esos orbes que serán sus poderes, ¿no? Cada uno servirá para atacar o para defendernos de una manera distinta. El orbe verde se refiere, ¿no?, a armas de filo, espadas y demás, para poder, pues, básicamente, lidiar con los enemigos, ¿no? De momento, todavía no lo habíamos equipado, pero no tardaremos mucho. De hecho, hablando de nuestra protagonista, el juego comenzó tan rápido que ni siquiera dimos chance para envolver a la gente de lo que es este juego, ¿eh? Así es, donde tuvimos tiempo un poco de explicar el lore. Y aquí vemos una habitación que es muy emblemática, esa biblioteca también, que esa sala nos recuerda mucho a Simpsons of the Night, también con el bibliotecario, ¿no? Y aquí, pues, bueno, vamos a, en el Time Spinner, pues, la historia, básicamente, tiene que ver, o tiene que ver, obviamente, con saltos temporales y demás. Nosotros, pues, hacemos un pequeño viaje, ¿no?, para salvar o para matar o derrotar al villano, ¿no?, en ese aspecto, digamos, y esos orbes, pues, cumplen una función fundamental. Nosotros vamos a intentar reparar una puerta del tiempo, ¿no?, no recuerdo mal, y necesitamos unos artefactos que están escondidos, ¿no?, en este templo y poder, pues, digamos, dejar atrás el mal y pasar por la puerta. Ah, pero para esto cabe mencionar que el malo de turno del juego mató a su familia, de nuestro protagonista, que se llama Lunais, me parece. Entonces, también podemos decir que es una búsqueda de venganza. Sí, ahí está, el típico villano y, bueno, pues, relacionado todo, pues, el lore va muy unido, ¿no?, a viajes en el tiempo, ahí vemos la, ahí vemos la, esa puerta, ¿no?, esas puertas en las que nosotros viajamos, ¿no? Fíjate que yo cuando vi este juego por primera vez, hace 20 minutos, lo primero que pensé fue Octopath Traveler, no sé, su estética me recordó mucho a este juego. Sí, la verdad es que es una época dorada, ¿no?, para los pixel arts, ¿no?, y eso es muy, 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 muy Octopath Traveler, porque tenía esa mecánica también, y, aparte, pues, ese pixel que está, que está volviendo y fuerte, ¿no? Así que es un juego muy bueno, sobre todo si os gusta, si os gusta la saga Castlevania, os va a traer, pues, mecánicas nuevas y frescas, en lo que podría ser un juego prácticamente Castlevania, no hay vampiros, no hay bola de muertos, pero hay muchísimas cosas que te van a recordar a él, ¿vale? Y muchísimas cosas que vas a poder recordar. Por ahí me piden la tienda, un segundo, a ver si la encuentro por aquí. Yo pienso que de manera general, si te gustan los Metroidvanias, te va a gustar este juego, porque sí le da un gran aire a Castlevania, y la verdad a mí se me hizo muy interesante, y más que a mí me encantan los Metroidvanias, yo creo que es un juego que voy a aprovechar y agarrar. Así que yo creo que tu spam funcionó. No, es un juego muy bueno, ¿eh? ¿En qué año salió este juego? Pues salió el año pasado. Ah, el año pasado, con razón, no lo había visto. Que generalmente conozco casi todo lo que sale, pero este, la verdad, me agarró por sorpresa. No, aquí, además, es un juego indie, y es muy difícil, ¿no?, encontrar a todo indie, a todo juego así bonito, ¿no? Aquí, mientras, pues vamos a comentar este boss, ¿vale? Que, pues, sí que puede recordar mucho a juegos como, por ejemplo, Rogue Legacy, o incluso Castlevania, ¿no? Es bastante característico siempre, pues, un ojo atacando, o aquella bola de muertos, ¿no?, que he hecho mención antes. Aquí, pues, tenemos un par de spots que son seguros, como es ese que estábamos arriba, y justo en la misma posición arriba también, ¿vale? Y aquí, pues, básicamente, un poco de salto, y no debería tardaros mucho más en eliminarlo. No, de hecho, este jefe también es bastante sencillo. Algo que sí me llamó mucho la atención es que agarra a las viejas mañas de los 90, que es que todos los juegos RPG o de aventura tienen que tener un jefe que tenga nada más uno. Es clásico de todos estos juegos. Sí, además es eso, ¿no? Este juego tiene muchas influencias, o sea, solo podéis echarle un ojo, por ejemplo, al mapa, ¿no?, en la esquina superior derecha, y es como, vale, este mapa, bien, podría ser el mapa de cualquiera, ¿no?, de los juegos que hemos visto, como es este Time Spinner que salió al mismo tiempo otro, que se llamaba Chasm, y también era muy Castlevania. O sea, este tipo de mapas, ya cuando tú empiezas a jugar a un juego, y ya el mapa es igual que los últimos Castlevania, y dices, bueno, aquí hay referencia, ¿no?, que hay intención de ver ese mapa, ¿no? Estamos en la puerta, ¿no?, que habíamos mencionado, para poder viajar. Ahí está. Más que nada, es el típico toque de nostalgia que le ponen a estos juegos, que vienen de una época dorada donde los RPG eran dios en los videojuegos. Sí, y además esa necesidad, ¿no?, que tenemos de volver a los juegos de antes, esos remakes, y todo el rollo. Y eso es muy cierto, ¿eh?, actualmente tenemos una deficiencia con los RPG impresionante, estos juegos reviven un poco de lo que vivimos cuando éramos niños. Sí, además, es algo que nos enseguida lo vemos, ¿no?, y queremos jugarlo por la nostalgia. Y me preguntan aquí si está para Switch, ¿está para Switch también?, ¿vale? Y nada, si me preguntáis mi opinión, está genial, y Risky es un runner bastante bueno, y además, pues, desde aquí le agradezco el detalle, ¿no?, de esa run de full comentario que nos ha dado para poder estudiar mejor su run. Seguramente lo haya hecho con toda la intención, ¿no?, de que... Y hasta eso hay que decir que él tiene el buen récord, ¿no? Exactamente, él es el buen récord de esta categoría, ¿vale? Y... Deja, busco, ¿cuál es el tiempo que tiene?, si no es que la conoces. 24 minutos y 33 segundos. Bastante rápido, la verdad. Esa normal de, bueno, de all glitches, que supongo que es lo que estará haciendo, o sea, porque no veo distinción, así que supongo que podrá hacer los glitches. Este juego se llama Time Spinner, ¿vale? Y, bueno, ahí lo veis, ¿no? Es un toque clásico, ¿no?, con esas mecánicas de Castlevania Antiguo. Y sobre todo, pues añade, ¿no?, esa temática de los orbes y sobre todo, pues, de esos juegos de tiempo, ¿no?, de parar el tiempo, que es el principal poder que tiene esta chica, ¿no? También hay que decirlo, cuando paras el tiempo, puedes utilizar a los enemigos como plataforma y de ahí puedes llegar un poquito más alto. Exactamente, ahí puedes usar a los enemigos como plataforma y que es una mecánica bastante buena para, en tanto, abusar de los movimientos mejor, ¿no?, optimizar mejor los movimientos. Y sobre todo, para el uso casual, también está muy bien, ¿no?, a la hora de llegar a esos secretos, ¿no?, que puede tener el juego por el mapa y demás. O sea, que aquí vemos ya a este boss, también que es un clásico, es un clásico típico pájaro, no, cocatriz, que juega con las piedras o que petrifica, pues, o un chocobo también, ¿no? Y ahí lo tenemos, como ya vamos, pues, intercalando viajes entre las diferentes puertas, que también es otro elemento diferencial, ¿no?, de los Castlevania. Ahí vemos la puerta de, digamos, la puerta del pájaro y aquí, pues, digamos que es toda una zona de comprar armas, del tendero y demás. Ahí podemos mejorar nuestros orbes, pero, bueno, de momento no vamos a usar nada de eso, vamos a ir directamente rociando todo, ¿no? Y, bueno, también os puedo decir que los orbes, pues, los puedes llevar equipados en tu ataque básico, por así decirlo, o en tu ataque cargado. De normal, ese orbe verde, ahí que lo estamos viendo justamente ahora, muchas gracias, Risky, por la demostración, ese orbe verde, digamos que es el ataque fuerte, ¿no?, o el ataque mágico. Nosotros tenemos nuestro ataque regular con los orbes azules, pero también podemos equipar el verde, por ejemplo, en los ataques regulares y haríamos otro tipo de ataque, ¿no? Crafter, tengo una pregunta. ¿Este juego tú lo runeas? No, no lo he runeado, pero lo he visto bastante y me lo he pasado, que es algo que también ayuda y mucho a la hora del comentario, ¿no? Y por eso te digo, ¿no?, que es un juego bastante bueno y también te da mucha diversidad, ¿no?, a la hora de poder regir las builds, porque aquí de momento vamos a ver que solo equipamos el orbe azul, ¿vale? Pero es eso, podemos tener equipados, podemos tener un azul o uno verde, podemos tener diferentes que vamos a ir consiguiendo más adelante, o sea que es algo que podemos ir jugando más allá. Y sobre todo, pues, tiene muchos secretos, aquí no vamos a verlos, desgraciadamente, porque no hay tiempo para ellos, pero sí que es un juego que puedes descubrir todo el mapa, puedes obviamente encontrar paredes ocultas, todo, 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 absolutamente todo. Este juego es lo que podemos encontrar en un clásico, lo podemos encontrar aquí sin ninguna duda. Entonces, por eso a mí me gustaba bastante y creo que es algo que, o es un juego que no está muy visto, ¿no?, que no está muy, o no es muy famoso. Pero sí está genial y también está para Switch, que también le pega mucho al juego, ¿no? Y aquí como veis es que los escenarios y todo, esto es prácticamente los primeros compases de Symphony of the Night, ¿no? Tanto que vemos el fondo, incluso el suelo, así que... Y también algo muy importante que estoy viendo es que a pesar de que es un juego del año pasado, RISC lo tiene bastante optimizado. Sí, sí. Aquí lo podemos ver, lo tenéis en PS Vita, en PS4, en Xbox One, en PC y en Switch, ¿vale? O sea, lo tenéis... no tenéis excusa para no jugarlo realmente, está en prácticamente todo, ¿no? Y... Quien diga que la PS Vita está muerta, como ven, todavía hay juegos para ella. Lo que pasa es que estos juegos, pues como hace mucho tiempo que estuvieron en su Kickstarter y en su Kickstarter cuando empezaron, sí que se prometió una versión para PS Vita, ¿no? Es un poco una faena. Porque te das cuenta de que, claro, la PS Vita después de tanto tiempo ha perdido popularidad, por así decirlo, no son términos más graves. Ha perdido popularidad y... pero tú le prometiste a tu backers una versión de PS Vita. ¿Qué vas a hacer? Vas a decirle, oye, es que la PS Vita ya... No, 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 claro, o sea, ese es el problema. Esos Timers... esos... perdón, esos Timers, esos Kickstarter que vienen, ¿no? De tan atrás, que traen o prometen la versión de PS Vita, la prometían, ahora tienen que... Ahora tienen que sacarlas, ¿sabes? O sea, es bastante gracioso el tema, pero bueno. Es como los de Ubisoft que van a sacar el Just Dance 2020 para la Wii. Casi, casi. Claro, es eso, es... hay que saber, ¿no? Hay que saber cuándo una cosa está, pero bueno, sí que es verdad que las promesas hay que cumplirlas y sobre todo con la gente de Kickstarter, que es la que al final, y es la que más importa, pues es porque es la que pone prácticamente todo el bacalao, pues hay que cumplir. Hay que cumplir y hay que apechugar esta teleconsola incluso descatalogada, ¿no? Habría que sacarla. Sí, sí, sí. O sea, que es un poco así. Pero bueno, aquí hemos derrotado a ese boss mientras hablamos de las versiones y demás. Hemos conseguido este doble salto que nos va a ayudar mucho y sobre todo... Podemos decir que es vital. Exactamente. Y ya sabéis, pues que en estos Metro Ibania, que el género básicamente se caracteriza por tener un doble salto. Eso es prácticamente en todos. Y aquí, pues, usando mecánicas de doble salto y de parar el tiempo, vamos a poder rushear las zonas bastante bien. Y sobre todo, pues ya vamos a poder acceder, ¿no? Que también es alguna premisa de los Metro Ibania, que tienen el hecho de poder acceder a zonas nuevas cada vez que derrotas a un boss, ¿no? Que con la tontería ya pasamos más de media run, ¿eh? Esto se está yendo bastante rápido. Sí, además no hay descanso aquí porque los bosses son muy rápidos también y aquí vemos como la mecánica de parar el tiempo ahí da muchísimo, ¿no? Y sobre todo, Vice es muy técnica, obviamente Risky la tiene muy dominada, pero claro, luego tú vas a intentar hacer lo que acaba de hacer él, de pararse en medio del rayo y demás. Y pues tardas media tarde, ¿no? Fácilmente. Entonces es eso, ¿no? Claro, es lo que nos comentaban hace rato. Tú estás bien motivado viendo esta run y al momento de que tú quieras hacerla, te frustras de que no puedes hacerlo. Porque no es tan fácil de hacerlo, aunque pareciera que ellos, uff, lo hicieron en la primera. Es un trabajo de muchísimas horas, de meses, de estar practicando las runs. Aquí tenemos otro clásico que es algo parecido como a tu doble, ¿no? El clásico doppelganger que tenemos, ¿vale? Que tiene también un par de orbes y demás, tiene ataques parecidos, no es igual igual, ¿no? Pero es un concepto así distinto, ¿no? Cuidado porque me queda bastante poca vida para tener que usar una... Bueno, distinto, muy entre comillas. Muy entre comillas. Es un recurso muy utilizado en los RPG antiguos. Así es. Bueno, no lo ha matado, pero ha tenido que usar ahí una cura. Así que ha tenido ahí sus problemillas. Ha tenido sus problemillas. Pero realmente lleva un muy buen tiempo. Sí, sí, sí. Ha tenido una run bastante limpia, hay que decirlo. He tenido unos problemas al principio, pero supongo que será por nervios. Supongo que estar allí también afecta y bastante. El hecho de estar en una maratón es... debe ser, ¿no? Porque no he estado en ninguna. Sí, claro. O sea, no es solamente la presión de la gente que tiene allá atrás, sino la presión de todo el mundo que lo está viendo, literalmente. Yo tengo miedo porque yo me estreno en una maratón el mes que viene y... Y vamos, vamos a ver, vamos a ver. No, lo vas a hacer muy bien, vas a ver. Eso espero, lo espero porque ya sabéis que el Isaac puede ser muy traicionero y... ¿Vas a hacer un ron de Isaac? Sí, sí, sí. Espero que sería el juego coopere porque si no me voy a enfadar mucho, ¿eh? Ahí sería tiene que cooperar, pero bueno, sí, estar en esa maratón, sobre todo para Risky, que es un jugador muy bueno, pero sí que tiene algunos errores en cuanto a saltos, sobre todo al principio los ha tenido, y eso debe ser producto de los nervios, ¿no? Pero pues ya ahorita ya agarró más confianza, de hecho, ahorita no ha estado cometiendo tantos errores, salvo unas cosillas con la anterior jefe. Sí, ya calentada, ya calentada. Ya la lleva bastante bien. Sí, ahí nos perdimos un glitch que lo ha hecho muy rápido, que era petrificar a esa rana saltarina para hacer un wall clip y pasar a otra zona y pasar directamente a este boss, ¿vale? Se salta todo a una zona del mapa para poder llegar directamente al boss, que como vemos, pues es bastante tricky el hecho de quedarse en ese pixel. Juega porque es un pixel, ¿eh? Es un pixel el que nos puede permitir hacer eso. Está bien, es una strat muy bonita que ha estado presente en este juego varias veces. Y hay que decir que esos jefes no le duran nada. No, además los tiene bien localizados, ¿no? Esos spots para no recibir daño y demás los tiene sobre todo muy bien atados y se nota la práctica de Risky. No es un juego muy, digamos, popular en speedruns porque apenas hay 10, 12 runners ahora mismo en activo, ¿vale? O sea, que si queréis una comunidad pequeñita y os gusta el juego, si hay runners de Castlevania o así que les llame el género, sí que es un juego para poder meterse en la comunidad. Así que desde aquí también os animo a empezar, ¿no? Que es una vida llena de sufrimiento, pero los pocos días que consigues un pibí y ahí, amigos... Vale la pena todo ese esfuerzo. Exactamente. Ahí vale la pena todo. La sufrimos demasiado, lo entiendo perfectamente. Ahí está. Y nada, este buen Risky que, bueno, es un buen runner, ¿eh? La verdad que ya he estado roneando Time Spinner, también otros juegos como el Hollow Knight, el gato roboto que sale hace poco, que es de The Volver y también estuvo muy chulo. Ese sí que también es un homenaje bastante duro a lo que es también los Metroidvania y sobre todo Metroid en concreto. Y nada, la verdad que tiene buenas rules este hombre. Y nada, pues si queréis echarle un ojo, su Twitch es su mismo nombre, ¿no? Es Risky. Y nada, pues lo que seguimos yendo, ¿no? A su tiempo, digamos, objetivo, ¿vale? Que sería su 24-33. No va a quedar mucho, no va a quedar mucho para este... Sí, de hecho ya no le falta tanto, ya estamos en la recta final. Aquí vemos, como veis, ha cambiado los orbes. Ya no tiene orbes azules, ahora tiene orbes verdes. Y veis cómo puede golpear, ¿no? Con esas espaditas que consigue mucho más daño. Sobre todo, pues como juega, ¿no? Con el tiempo para hacer esos pequeños cortes en el tiempo y poder, en cierta manera, pues maximizar el daño. Más que maximizar el daño que también, también es forma de maximizar el tiempo. Es una manera de... Que aquí el tiempo es lo más importante. Sí, ahí tenemos, bueno, esta zona que nos recuerda, ¿no? Típica torre del reloj, típicos momentos que todos también sufrimos. Aquí hay que jugar con este pequeño mago y hay que subirlo arriba del todo. No vale un pequeño salto, ¿no? Hay que subirlo arriba del todo, vale. Y eso sí que puede ser bastante tricky. Esto nos ahorra un buen paseíto. Un buen paseíto. Y sobre todo, pues es muy bueno de ver en un speedrun cómo se abusa, ¿no? De esta mecánica. A mí me encanta. Además de que esto es una clara referencia a los escapes de Metroid. Bueno, pues aquí vamos con el boss, que es una... Digamos que este boss me llama mucho la atención porque tiene cara de bueno, pero luego tiene como un cuerpo súper musculado, armadura y demás, pero tiene una carita así animu, ¿sabes? No tiene cara de malo. No tiene cara del típico Drácula, se tiene cara de bueno. Es súper llamativo realmente el hecho de este enemigo. Por cierto, gente, spoiler, este jefe tampoco le va a durar mucho más, ¿eh? No, ahí está. Y además usa el tiempo para, obviamente, esquivar, ¿no? Los golpes. Esa parada de tiempo está bastante rota, ¿eh? Eso de que puedas subirte a los enemigos está algo rotilla, por así decirlo. Vale, pues ya tenemos el time que ha sido al matar a ese boss, a este amigo de la cara del animo. 25-33, nada mal, apenas. Nada mal. Un minutito lejos del World Record, o sea, nada mal. Esto sería para... Esos clapas en el chat. Esos clapas ahí en el chat, porque esto sería tercera posición directamente, ¿sabes? O sea, sería entrar, ¿no? Si este hombre hubiera hecho PB o no tuviera el World Record, ¿vale? Si no fuera que tuviera el World Record, esto entraría al top 5 mínimo. Un buen tiempo, sobre todo un minutito del World Record, pues está genial. Para una maratón. Y ahora, pues vienen... Se ha dado seguramente a la gente de la moderación y su comunidad y demás. Así que, clapas para él. Y nada, ha estado muy bien. Muchas gracias por acompañarme, Link. La verdad que es un juego muy bonito. Y espero que la gente... Sí, estuvo muy divertido ver este juego. A pesar de que recibí este ron justamente antes de que empezara Half Men of Heroes, estuvo muy, muy entretenida. Y también muy divertida. Y también con un gran comentario de Cráter, ¿eh? Que se ve que se lo sabe de pe a pa. Sí, cuando juegas un juego tienes mucho más propiedad, ¿no? Para hablar... A veces es difícil haber jugado a todos los que uno comenta, pero en este en concreto, además, como hace poquito, pues es un juego que he disfrutado bastante y además es un género que personalmente a mí me encanta, ¿no? Es una run que puede ser bastante técnica, puede ser que solo hemos visto un glitch importante, ¿no? Que ha sido el clip de la pared, pero no, es cierto, es que lo ha hecho genial. Y por aquí también le mando un saludo. Y nada, pues yo me despido ahora y vengo para Symphony of the Night en apenas, pues... No es cierto, que hay que decir que este ha sido un gran inicio para el bloque Castlevania, ¿eh? Sí, sí, además... Que se viene en juegos muy, muy buenos. Viene ahora Castlevania, ¿vale? El de la NES en una carrerita. Después vamos a tener Bloodstained, ¿vale? Que es otro de los juegos que es, pues, básicamente influencia directa, ¿no? De los Castlevania. Así que, pero sí, este juego, pues, se podría decir que abre el bloque Castlevania y lo abre muy bien, ¿no? Porque es un juego muy, muy bueno. Y si os gusta y no lo conocíais, pues ya lo podéis ir apuntando. Y yo creo que tenemos Castlevania Symphony of the Night. Es decir, uno de los mejores, si no es que el mejor Castlevania que hay. Para mí es el que va a gustar, ¿verdad? Sí, claro, es el más popular, el que todos amamos. Así que sí, es el mejor Castlevania. Habrá para gustos colores porque en Castlevania hay muchísimos. Así que, bueno, esperamos aquí a Cybrel y a Black, que van a comentar este Castlevania. Y nosotros, pues, supongo que nos pasaremos un poco a ver esa run. Nos pasaremos por ahí, por el chat. Ah, claro, vamos a estar aquí comentando junto con ustedes. En el chat, obviamente. Exactamente, ahí en el chat. Yo vengo para Symphony of the Night, como también para comentarlo con Cybrel. En esta categoría que vamos a tener de All Bosses, en la Xbox 360. Que ahora viene, pues, 90% de 15 minutitos que vamos a tener y a disfrutarlos. Y, bueno, ya está por aquí Black y Cybrel. Bienvenidos, chicos. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, buenos días, de hecho. ¿Quieres por acá? Sí. Ay, por acá.